¡Qué tal, qué pasó, qué pasó! ¡Toma, qué pasó! Bueno, agradecemos al señor alcalde por traer esa bendición para cada niño, ya que hay muchos niños que tal vez no tienen cómo obtener esos juguetes por falta de la economía, ¿verdad? Como hoy estamos viviendo, pero desde ya le agradecemos al señor alcalde por esos lindos juguetes que muchos niños van a sonreír hoy, ¿verdad? Dios bendiga también la comitiva, todos los que están ahí presentes dando esos hermosos juguetes y todas las bendiciones que también, pues de una o de otra manera, él siempre ha dado a esta comunidad como que es tal petal. Gracias a Dios, alcalde, porque me dio el juguete. Todos los niños de tal petal estamos contentos. ¡Feliz Navidad, señor alcalde! Gracias, señor alcalde, por el juguete que me dio. Todos los niños de tal petal estamos muy contentos. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz Navidad. Satisfecho porque ya el señor alcalde, año con año, ha venido ya a dejar los juguetes a los niños, algo que ellos tienen en su corazoncito, que ya siempre por estos días, pues gracias a Dios, el señor alcalde se acerca a todas las comunidades a nivel de municipio, y hoy pues se encuentra acá en Cacerío Paso Hondo, dándole estos juguetes a los niños, satisfaciéndolos. Los niños se sienten muy felices, muy contentos. Cuando lo más les avisé, pues todos contentos y ya pudieron alistarse ya para venirse acá a mi casa para venir a recibir los juguetes. De día y de noche, aquí cualquier motivo que hay, pues el señor alcalde está presente aquí con nosotros, nunca nos ha dejado atrás. Ha sido un alcalde, uno de los mejores alcaldes que hemos tenido y que siempre nos ha sabido corresponder. Agradezco a Dios, primeramente, por poder tenerlo por segundo año, ya que alcaldes anteriores no lo habían hecho, pero gracias a Dios, él trae esa alegría para cada uno de los niños. Y así es que agradezco a Dios y a él, y a todos los que hacen posible esta, esta arca, lo a ver que es feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!